La oveja dice que escucha a otros pastores y le conoce. Entonces, él escuchó cantada a su pasto y lo está cantando como el pasto. Amén. Pastor Uribe. ¿Qué bendiga, mis amados hermanos? En verdad es un gozo y a la vez un privilegio. Doy gracias, no solamente por la invitación, era un deber de nosotros. Es un deber, porque la Palabra de Dios nos manda a ser solidarios en todos los sentidos. Siempre hemos estado en todo momento, más aún ahora, cuando hay más la unión de todos los hermanos. Y ahora es cuando se ve verdaderamente cuánto nos amamos. Amén. Entonces voy a interpretar un hermoso tema. Bien viejo, bien viejo. Alabada es el nombre del Señor. Ese tema que siempre me acuerdo cuando entré recién al Evangelio y porque entré al Evangelio. Aleluya. ¡Gracias! 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 Sitegón, un amigo de Louise, slочь de Hiel!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!